Los parceros, los familia, el hermano, la cuñada Les contamos todos los que nos quedan en esta noche aquí Y vamos a dedicarles estas canciones para hacer el juego máximo Chiquipa Feliz cumpleaños en parte de tus amigos con todo el corazón ¿Cómo dice? Chiquipa Feliz cumpleaños en parte de tus amigos con todo el corazón Te deseamos abrir Te deseamos abrir En el año Hey, ladies all, tienes una improvisada cuando cumplimos el cabo Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar En varias buenas estamos ya Hey, 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 ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? Una buena, las mujeres Hoy nos encontramos Celebrando el cumpleaños Bien DJ Sában El mejor DJ de Montería Y a tu ser hermano Que me está mezclando Tu corazón y con la espalda Y tu caramelo Estás cantando DJ, DJ Sában DJ Sában Cumpleaños Cumpleaños DJ Sában Cumpleaños Feliz ¡Todo el mundo! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que deseamos A ti Cumpleaños Día y tal Cumpleaños Feliz ¡Una bulla! ¿Qué te hagan eso? ¿Qué hagan eso el colegio? ¿Qué te hagan eso el colegio? ¿Qué te hagan eso el colegio? ¡Aplausos! 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 Y ahora dice ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!